Este trabajo se hizo en 2017, se habían tomado 6 escuelas de la provincia porque era una experiencia que recién se iniciaba y en ese primer año se trabajó, ya te digo, con 6 escuelas de distintos niveles, 6 primarias y secundarias, secundarias con temática ESI y primarias buscando desarrollar más lo que tenía que ver con los deseos y que es posible para poder cumplirlos, si los deseos los puede cumplir uno solo o hay un otro que puede intervenir y ayudar. En ese marco nos contactamos con la escuela, fue una serie de 6 encuentros en los que en principio no hablábamos de realización integral de cortos, sino ver qué se podía transmitir a través de las imágenes, qué a través de los sonidos, qué es lo que cambia la edición en cuanto a esa relación entre imagen y sonido. Entonces los chicos hicieron distintas actividades con las docentes en el horario de clases, como por ejemplo, me acuerdo una de ellas, era mi carpeta digital. Sí, y jugábamos con esto de si nos tenemos que presentar y no podemos recurrir al discurso oral. ¿Puedo presentarme en imágenes? ¿Cómo? Entonces, bueno, esto de poder sacarnos una foto e intervenirla, algunos le ponían colores, otros estrellitas, otros pintaban algo con el color preferido, digamos, tratando de que no hubiese letras en general. Y después elegían imágenes que ellos sintieran que los representaba de alguna manera. Y sonidos. Por supuesto, esto traía aparejado el uso de las computadoras, porque para poder crear el archivo yo tenía que ir a buscar la imagen, ver cómo trasladarla de una carpeta a otra, cómo ponerle un nombre a esa carpeta. Y después ellos pudieron proyectarla. Y bueno, ahí sí surgía la necesidad de... Ellos, o en realidad los compañeros decían, ah, sí, puso, qué sé yo, una pelota porque le gusta tal cosa. O una foto en el asado porque los domingos hace asado con el papá. No sé, bueno, cada uno le daba. Después hicieron, me acuerdo, de Bianca, que era un personaje que ellos a través de la edición del video ayudaron a volar en realidad. Era como un trabajo de rompecabezas en el cual tenían todas las partes de ese video discriminadas, se ven en imágenes fijas o imágenes en movimiento, que llamábamos sonidos, y cómo si esos sonidos los ponemos a jugar, de una determinada manera se crea un determinado sentido y si los ponemos a jugar de otro ese sentido cambia. Claro, el soporte de la tecnología en función de la creatividad de los chicos y de alguna manera ir ensamblando, ¿no? Esas ideas para una producción que en el caso de la Escuela 359 se hicieron varios videos. Eso después... Sí, hicieron varios. Después de estas actividades, nos vimos la... digamos, se hicieron determinadas imágenes en forma de rompecabezas, que fue un poco como para una técnica de agrupamiento, porque trabajábamos con distintos grados juntos. Y entonces, bueno, recuerdo que en el caso de Paco, la imagen que fue la disparadora, porque bueno, después no sabe, digamos, los chicos para dónde, ¿no? Era una noche, se veía un árbol, y a lo lejos una luna llena. Para los chicos fue Paco, el personaje que crearon. Claro, el lobo. El lobo, claro. En esta noche, que al principio, lo que sucede en las historias es que van creciendo de alguna manera. Nosotros los que les pedíamos en un primer principio, en un primer momento, era, bueno, a ver, ¿quién es el personaje? ¿Dónde viven? ¿Qué tiempo? De esa manera empezamos a crear un personaje. Este niño lobo, bueno, ¿qué problema tiene el niño lobo? ¿Y cómo? ¿Quién lo puede ayudar? Lo que sucede muchas veces con los chicos, es que en esto de crear historias, ellos ponen mucho de su día a día, y de las problemáticas que los circundan y todo. Entonces, uno ahí, digamos, si bien darle una suelta a toda esa creatividad, también está el trabajo del docente, decir, bueno, a ver, pero Paco, entonces, ¿no era malo? ¿Cómo se lo ayudó a Paco? Y en vez de ponerle un traje para que él pueda dejar de ser él de alguna manera y jugar, vemos cómo poder llegar a otra solución. Todo eso que tiene que ver con el trabajo docente, y que hace que en el lenguaje audiovisual se vayan trabajando infinidad de temáticas. Ya se te decía antes, en secundaria, por ejemplo, fueron todas relacionadas con educación sexual integral. Exacto. Y bueno, ¿qué le da la posibilidad, digamos, a este video de Paco, de llegar y recorrer estas instancias, digamos, que no es solamente esta última, sino que este video ha transcurrido y ha ido por diferentes países, digamos, de Latinoamérica, y ahora, bueno, vamos un poco más allá. ¿Qué le da la posibilidad a este video participar de todas estas instancias? Mira, Paco, lo que tiene es la, de alguna manera, la simpleza y la profundidad del mensaje, hecho con recursos que son títeres, y lo que sucede muchas veces es que es más fácil desde el niño expresar algo cuando es un otro, y en este caso eran animales, pero si uno, digamos, fácilmente puede, bueno, si eran niños jugando a hacer animales y el problema este de lo diferente, a veces yo, lo tienen los niños, no los animales, pero bueno, los niños nos permiten, digamos, jugar de esa manera. No hay una gran producción, sí, me refiero a cosas que fueron necesarias, se hizo un tajero de la escuela, con títeres, vemos a los chicos con el guadapolo, el perro típico que siempre está en toda la escuela, que tiene una pared en el momento, entonces tiene como una manufactura muy simple, con un mensaje muy potente, con un primer personaje ahí, Agustín, que hace Paco, que, bueno, realmente, digamos, es un meme que, no sé qué hará el día de mañana, y de hecho, ni pensaba, digamos, creo que nunca se había visto, nunca había ido al cine, ni siquiera, y bueno, pero de una expresividad asombrosa, de hecho, no sabes que la particularidad que tiene Paco, es que el grupo que hace la historia, una vez que está terminada, ninguno quería ser de Paco, Agustín no estuvo originalmente en ese grupo, pero sí fue él que lo quiso actuar, y de los otros trabajos que hicieron en la escuela, bueno, la torpeza de Roberto y Roberta, Fritz, y el rayo de fuego, que es el meme que se hizo con este pelón verde detrás, que para los chicos, vamos, es bastante complejo imaginar lo que, actuar, imaginando lo que no ven, ¿sí? También, el tiempo de Víctor Jackson, el tiempo de Víctor Jackson también recorrió varios festivales, y en cuanto a los lugares, como me decías, de este recorrido que hacen, los videos, a ver, festivales de cine, digamos, o de cortometrajes, hay un montón, el tema es, que no son tantos, los que son específicamente, de producciones escolares, realizadas, porque también hay muchos, festivales de cortos, realizados con niños, que es distinto a por niños, ¿sí? En el caso este, el festival, MICE, es una, es un festival, eminentemente, de cortos realizados por niños, que por eso es, digamos, es como, ya nomás estar, eh, para el festival, es un premio de cinismo, exacto, son festivales, aparte de, llegar a esa instancia, llegar a esa instancia, llegar a esa instancia,